El más sonado, el que se la goza toda y también está en toda, Ronny Jiménez preso por estar en Teteo. Ay, bueno, el presentador y el influencer Ronny Jiménez, amigo nuestro, habría amanecido preso en una cárcel dominicana, luego de ser apresado por la Policía Nacional, en momentos en que se encontraba en una fiesta clandestina, supuestamente realizada en el municipio de Moca, en la provincia de España, la buena gente de Moca, fue por allá y realizaron una fiesta clandestina, ahí vemos el video de DJ Joel Santos, que publicó en sus redes, ¿verdad?, donde vemos a la policía llegando al lugar donde estaban realizando la fiesta clandestina, ahí se ven varias personas, ¿verdad?, con un estilo similar al de Ronny. No, 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 no bueno bueno en defensa de ron y ha sido muchachos no hace un muchacho que ha estado en univisión de eeuu haciendo noticias para god y los flacos o sea que dime tú hay que investigar como llegó pero ya regresando para acá entonces pero qué pasa vean ahí el vídeo verdad de las personas que salieron pero yo no entendí lo que usted dijo permiso vialona que había muchas personas con el que no con el estilo de ropa verdad que peinado tiene el estilo de cabello es lo más lejos que pensé era el tipo de personas que así que sí pero qué es pero qué es vialona pop y el otro lado cuáles cuáles va a ver el vídeo verdad cuando él estaba en la policía el siguiente vídeo ahí está cuando lo vemos salir de la policía según nos dicen las imágenes que fue ron y jiménez verdad ahí vemos cuando estaba saliendo ya después de amanecer preso en la en el destacamento de moca el vídeo cuando está en el destacamento adentro no tiene vídeo vamos a ponerlo aquí que nuestro hermano un saludo al wiu wiu de la vega que me mandó ese vídeo bueno ron y es un consejo para ron y que desde el estado viendo en tete y no se cansa que lo hemos visto lo vemos en toda la fiesta ay señores ron y deja está andando en esos teteos de madrugada que te amarran hasta mañana señores y y y y y Gracias por ver el video.